Esto es lo único que el tenor, el gran tenor mexicano, Fernando de la Mora, le pide a quien sea el próximo presidente de México. Yo lo único que te pido es honestidad, que todo lo que no veas con honestidad lo corrijas, lo castigues y mandes siempre un mensaje de que México es lo más importante para ti y no tu partido político ni tu proyecto personal. Lo importante es tener a alguien que se convierta en un estadista y no solamente en un político. También te pediría que crearas las condiciones para acabar con la pobreza extrema en este país, para acabar con la delincuencia que tanto martiriza esta nación. Que hagas lo posible por ofrecer cultura como base de la educación en México. Que no se vayan los talentos de México. Yo lo único que te pido es que te partas el alma por cada uno de los mexicanos. Por cierto, los invitamos a que entren a la página lounicoquetepido.com para que ustedes mismos nos compartan en video que es lo único que le piden al próximo presidente de México. Vamos a transmitir algunos de esos mensajes en este programa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva Lunes a viernes 10.30pm Participa en Imagen Televisión Y en este programa de film con Ciro y el hacking también lo que te dará es que no tan permite ¡Gracias!